Inesperada reacción de Rocío Flores a la portada de Olga Moreno que publican hoy miércoles en Semana. Vamos a comentar esta reacción de Rocío Flores, pero es que tenemos más noticias. Tenemos también la reacción de María Patiño. Impresionante. Tenemos la reacción de María Patiño, tenemos novedades de cuentos chinos de Jorge Javier Vázquez, pero es que estas novedades son que poquito a poquito nos están metiendo personajes del mundo Sálvame. Os lo dije. Van gotita a gotita, no son rostros potentes que conocemos de Sálvame, pero poquito a poquito nos lo meten y quiero que tengáis la información. También tenemos una supuesta ruptura, todo apunta a ello, entre Adara Molinero y Bosco. Y cuidado, tenemos unas cositas de Marta Riesco que le han sucedido y la verdad que lo quiero poner porque, bueno, me parece llamativo. Si te gusta el vídeo y no me conocías, suscríbete porque en este canal vas a estar enterado y enterada de todas las novedades últimas horas de la prensa del corazón, de realities, crónica social, crónica rosa. Este es tu canal. Vas a estar enterado antes que nadie de forma rigurosa y encima te vas a entretener. Suscríbete. Muchísimas gracias por el apoyo diario que le dais a este canal, la comunidad que estamos creando en YouTube. Somos una familia en YouTube. Gracias de corazón y comenta la absoluta libertad. Si os parece bien, vamos a empezar con Jorgeja. Esto es tremendo. Jorge Javier rescata a un mítico colaborador de Sálvame para Cuentos Chinos. Cuentos Chinos, el nuevo programa de Jorgeja, ficha a uno de los colaboradores de Sálvame para formar parte de su equipo. Ya os digo que poquito a poco va a ir metiendo seguramente a los colaboradores de Sálvame. Es que esto lo vemos todos claro, ¿verdad? Ahora ha metido a tres de ellos, no son colaboradores, pero a tres del universo Sálvame, aunque aquí nombran en el titular uno, son tres, y poquito a poco vamos a ver a los rostros. Estamos viendo a Carmen Borrego en Ana Rosa, Tere lo está llamando a la puerta, a Antonio Montero, que ese sí que vale, también le tenemos con Ana Rosa, y este va a meter a los Kiko Hernández, ya sabéis. El caso es que los colaboradores de Jorgeja en Cuentos Chinos, poco a poco vamos conociendo detalles de lo que veremos en Cuentos Chinos. Tras publicarse que Germán González, que es el redactor este que ponía voz a los vídeos que hace a los personajes, ya sabéis a qué me refiero, pues está allí, ¿vale? También Susi Caramelo, será reportera del programa tras el buen rollo que ha tenido con Jorgeja a raíz del deluxe. Y el último en corporación, que ya os digo que no son llamativos, pero es una señal de lo que va a suceder en Cuentos Chinos, es Josep Ferrer. Vuelven las imitaciones, será colaborador de Cuentos Chinos, para que tengáis la información. Vamos, os parece bien, al tema Marta Riesco, porque quiero ir a la inesperada reacción de Rocío Flores en la portada de Semana de Olga Moreno y también la de María Patiño. Es que de verdad esta señora... Pero antes os voy a poner esta historia de Marta Riesco. Marta Riesco ha estado en el estreno de una película, en la premiere de una película, y se ha encontrado a Cristina Porta. Para una cosa, que le di la razón a Marta Riesco, el tema de Cristina Porta y la pelea que tuvo, no me lo reconoce esta muchacha. Bueno, ya estoy en el fotocall, y ¿sabéis quién está en el mismo fotocall que yo? Mi amiga Cristina Porta. Ideal. Ideal. No la veo desde mi cese temporal en fiesta. Hoy voy a verla. Ahora es tú, hombre. Una cosa, dice cese temporal, yo creo que de forma irónica, porque tiene el juicio y todo el rollo, ¿vale? No es cese temporal. Pero bueno, aquí veis a Cristina Porta, que han coincidido, no han hablado, es lógico, es que la iban a liar seguro. Así que bueno, se la ha encontrado. Para una cosa que la di la razón, no lo reconoce. Pero bueno, que tengáis esta mini información. Vamos ahora, si os parece bien, con la puya, la inesperada puya, la inesperada reacción que ha tenido Rocío Flores a la portada de Olga Moreno. Titulan posible puya de Rocío Flores exclusiva de Olga Moreno en semana. Yo creo que está claro que sí que va dirigido a Olga Moreno. En los comentarios me diréis si sí o si no. Yo os traslado la información. Olga Moreno concede una entrevista exclusiva a la revista Semana cuando nadie se lo esperaba, mientras que Rocío Flores publica un curioso mensaje en sus redes sociales. Es todo muy llamativo, ¿verdad? O sea, justo exclusiva de Semana y pum. Y de repente mensaje de Rocío Flores, aunque creo que ha sido un poquito antes, pero ya lo sabía. Mi compañero Javier Loiveira comentó en su canal de Telesalseo que la joven hija de Antónia David Flores había publicado una historia en Instagram, reaccionando al anuncio exclusiva de Olga Moreno que saldrá publicada mañana en la revista Semana. Lo que ya ha salido, digamos, que no es muy amable para Antónia David Flores. Ya sabéis que la portada es dura. La portada es dura hacia Antónia David Flores. La portada dice que finalmente Olga Moreno, esto es entrecomillado, esto son palabras de Olga Moreno, finalmente está con un hombre que la respeta y que la hace feliz y revela que ya inició los trámites de divorcio. Y ya anunció también que ha cerrado la tienda. Rocío publicó una frase en sus historias que podría ser una indirecta a este anuncio. Yo creo que es claro. Pero bueno, yo os lo pongo en pantalla y vosotros valoráis. El valor de la vida es entender que tu familia no tiene precio, que tu salud es la verdadera riqueza y que el tiempo vale oro. Aquí va dirigido, yo creo que la primera frase es clara, hacia Olga Moreno. Todavía no sabemos el contenido de la entrevista. Ya sabéis cómo va esto. Las revistas cogen una frase llamativa, te la ponen en portada para que la gente compre la revista, pero a lo mejor el contexto del antes y del después es distinto. No lo sabemos todavía. Luego a lo mejor hago directo con la revista y lo vemos. A lo mejor le pone a parir Antónia David Flores o a lo mejor la siguiente frase es aunque el padre de mi hija también fue un gran padre, no lo sé. Pero la frase, el valor de la vida es entender que tu familia no tiene precio, yo creo que todos sabemos que va dirigido a Olga Moreno. ¿Qué opináis? Esta reacción de María Patiño sí que iba para Olga Moreno. María Patiño reacciona al dardo de Olga Moreno a Antónia David Flores en la revista Semana. Dice, pasa la vida y la vida nos da la razón. El titular, ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio. Pues claro, esto María Patiño lo coge para seguir haciendo de carrasquista. Es obvio, es María Patiño. Y ella pues ha puesto el siguiente tuit. Pasa la vida, lo que os acabo de decir, con la portada de semana. Y lo llamativo de aquí es que vas un poquito más abajo, pinchas aquí, que sería el enlace del tuit de María Patiño, y te sale, esta página no existe, intenta hacer otra búsqueda. O sea que todo apunta a que María Patiño habría publicado esto y después lo habría borrado. No sé, María Patiño haciendo cosas de María Patiño. Es impresionante. Vamos ahora, si os parece bien, a Dara. A Dara y Bosco. A Dara, Molinero y Bosco, Martínez Bordiú, rompen su relación. La pareja se conoció, como sabéis, en Supervivientes. A Dara, Molinero aclara que todo está bien tras los desesperados mensajes de su madre en redes. Esto es toda la noticia. El caso es que todo ha comenzado, vale, la polémica ha comenzado, porque a partir de ese momento, bueno, ha comenzado aquí, la ruptura de la pareja no ha sido confirmada por ninguna de las partes, pero los recientes movimientos de ambos en redes sociales parecen confirmar que los últimos rumores que vaticinaban la separación son más reales que nunca. Sin ir más lejos, uno de los detalles clave en este asunto ha sido el último tuit al que la ganadora de GHBip7 ha dado me gusta. Un movimiento que ha alertado a sus seguidores que ya aseguran que la pareja está más que rota. Es este de aquí, vale, el me gusta. ¿Todo claro ya? No. Demasiados espacios, poco estar juntos como pareja, no te metas a una relación si te quieres pasar el verano con los colegas y fin del problema, no hay más. No se necesitan más explicaciones. Es lo mejor para ambos, estar solteros y vivir la vida. Luego aquí hay otro mensaje, era obvio que todos sabíamos, no había pareja, no había encuentros, no había escapadas de ellos solos, unas vacaciones solos, una pareja tiene que estar, tiene que tener sus espacios, pero tantos, él es así, es respetable, pero no pidas iniciar una relación si te vas a pasar el verano a tu bola. Esto serían, pues, los mensajes. Y luego Bosco ha reaccionado con este otro tuit y la frase más llamativa es, bueno, esto es de Instagram, lo más llamativo es, cuando hay mal tiempo y oleja en la vida de uno tiene que pasar que si hay temporal hay viento y si hay viento el velero tira. Frases de Bosco. Ya sabemos cómo es. Esto es la información que os quería traer en este vídeo. Me gustaría conocer vuestra opinión, sobre todo de la inesperada reacción de Rocío Flores. ¿Qué opináis? Si volverán los colaboradores de Sálvame o alguno de ellos con Jorgeja. ¿Qué opináis del vídeo? Os mando un beso enorme y un saludito.